¡Suscríbete al canal! 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 la puta madre que defensores de mierda bolu que fácil, que jugar así con todos los palones, bolu son un asco son son un gol de pelotas paradas y no pipa chau pipa chau pipa chau 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 se viene el cuarto se viene el cuarto se viene el cuarto se viene el cuarto ¡y no! ¡Hombre uno! que hijos de puta que son boludo que es pasi que te moten lo que hace el fútbol andate a la concha tu hermano todos los goles iguales boludo todas las piernas de higuain la puta que te pario segui de paoli segui de paoli segui asi de paoli tan paoli? que de paoli? de paoli 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 ahi esta na dale ponle fuerte la patita quien es? na que queres que haga? que es? na fue falta boludo el señor cristian paoli quien es que lo voy a buscar? que pasa que era paoli se viene el quinto 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 que va a ir? a la concha a la concha a la concha a la concha pipa chao pipa chao pipa chao 4 a 1, no trate al mundial mamarracho ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No trate al mundial mamarracho? ¿Qué dije? ¿Qué estás mirando? ¿Vas a hablar del mundial? ¿Qué dije? No te lo ríes No te lo ríes No te lo ríes Ahí está Pabón, vale tu centro mágico ¡Centro mágico Pabón! No te lo ríes Yo no sé cómo ¿Tú no podés seguir el mundial con Vanega, Vicky y Macheran? ¡Ah, güey! ¡Ah, ya está! ¡Ah, apagá la play! ¡La puta que te parió! ¡Cinco a uno! ¡Chupéndalo, panadero! ¡No te pueden hacer un gol así, boludo! ¡Boludo! ¿Dónde estás, panadero? ¡Es una pano! ¡Chupéndalo! ¡Vamos a la mamá! ¡Vamos a la mamá! ¡Es una pano! ¡No te pagues así, boludo! ¡Un saque de arco! ¡Qué hijo de puta! ¡Un saque de arco, boludo! ¿De quién se queja, boludo? ¿De quién se queja, rojo? ¡Volviste a la selección! ¡No puedo creerlo, rojo! ¡No puedo creer que volviste hijo de puta! ¡Pobre caballero, boludo! ¡No, no, no! Estos quedaron manchadésimos todos estos once! ¡Ah! Y Guaid no está en la cancha así preparando! ¡A dos meses del mundial! Porque si Guaid no hubiese estado en la cancha, este partido no era así, eh! La terminaba así. ¡A dos meses del mundial! ¡No no no! ¡Rojo si no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Balé, dale, dale, dale! ¡Balé, dale, dale, dale! ¡Balé, dale, dale! ¡Golé, dale, dale, dale! ¡Balé, dale! ¡A dos chatos! ¡Selección de mierda! ¡Sobligión de mierda! ¡Se están recogiendo, hijo de puta! ¡¿Cuánto vamos a hacer, la puta que te parió? 6 goles, no es baseo, un poco de vergullo, la concha de su hermana, después piden seguir jugando la selección, se ofenden si los puteamos y dicen van que no, estamos a dos meses y te comés ahí con una potencia que nos va a romper el horto en el mundial, con todas las buenas selecciones juegan así, hay que llamar, pelotudo, no puede ser, damos vergüenza, vamos a ir al mundial a pasar papelón cuando te agarren un buen equipo, te ganaste tal vez porque no va al mundial y son todos pibes, que están armando equipos, mirá esto, esto es una selección, así tenemos que jugar, la concha de su hermana, loco, perecemos en la chapa, estamos bien cogidos, juegan bien, tienen una idea de juego, nosotros somos un desastre. Juanlo Pérez, bien, a favor, acá abajo, penal, penal, eso fue el penal, eso fue el penal, que se vaya boludo, dale, no, favor, dale, no, favor, pero mirá como, mirá como, mirá como, lo mató, lo mató, favor, eh, que te pasa, la concha de tu madre de Sergio Ramos, hijo de puta, agarremos piño, boludo, el uno de los farmos. Fue malo, eso fue malo, a mí no me chabullé que te hiciste el conder, fue malo. Gracias, hoy a los 90 se termina a los 90 porque el árbitro tiene compasión de argentinos. Nosotros pedíamos, por favor, clemencia, por favor, perdonen no, perdonen no, piensen en que ustedes nos colonizaron, pero no, no, nos rompieron bien el culo, la verdad que me duele todo, todo, ahora me lo van a coser, me dijeron, y bueno, la verdad que vamos a tratar de mejorar porque quedan dos meses. Lo que me preguntan es, es vergonzoso, me está diciendo que es un equipo en formación, faltan dos meses para el mundial y el técnico nos sigue probando, la verdad que en vez de decidirse y llevar a once gato loco, no, nos está probando, quemando a todo, y bueno, nos rompen el culo todo. Pues gente, llegamos al final del video, bien garchados, bien garchados, bien garchaditos, bien follados, bien follados. No fue lo que habíamos planeado, gente, teníamos planeado algo diferente. Y queríamos un atraco allá en Madrid y ganando. Nos atacaron la cola. Salió todo para la gente y... La verdad que me duele la cola, no me dolía desde que somos un chabón, pero me duele, me duele mucho. Hemos hecho la casa de papel, porque a los cuatro nos ha gustado mucho la serie, creemos que fue una serie de la puta madre, así que un aplauso también para la serie. De la hostia. De la hostia, tío. Amás te berrín, carajo. Hay que felicitar a España, Gabriel. Mucho. 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 Envidia, la verdad que envidia, me encantaría jugar así. Porque la verdad que no tienen super figura, pero los chabones van de memoria, hacen gol de papi football, boludo, en una cancha de once. Son todos un ocho y entre todos hacen un diez, boludo. Un diez, boludo. La verdad que faltan dos meses para el mundial. Yo ya no estoy ni caliente, yo no estoy triste, resignado, boludo. Faltan dos meses y la selección no va ni patrón para nada. Felicidades nuevamente España. Espero que les haya gustado el video. La peor derrota de los deficientes. ¡Uy! Me da mi culo. La peor derrota de los deficientes. Pues gente, si les gusto el video no se olviden de darle like al video. Compartirlo con sus amigos. Suscribirse al canal. Seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar por acá abajo, por acá arriba. Y nos vemos en la próxima videoregion. Y espero que podamos ganar.